El cine, ese gran compañero de vida con el que reímos, lloramos y crecemos. En nuestro país nació con el cortometraje Mudo y salida de Misa de 12 del Pilar de Zaragoza. El séptimo arte hizo su transición al cine sonoro oficialmente en 1927, aunque la primera película sonora fue, curiosamente, en español. ¡Ay España que te quiero, salerito de mi amor! Y la protagonizó con Chita Piquer cuatro años antes. Atrás quedaban ya trabajos como el Hotel Eléctrico de Segundo de Chomón, uno de los genios del cine fantástico. La animación stop motion y los efectos especiales. Poco después, Luis Buñuel rodaba el primer film surrealista, Un perro andaluz, con un tal Salvador Dalí. La negra sombra de la guerra civil oscureció la vía de los españoles y el cine se detuvo. Pero pronto volvería a lo grande con Berlanga, dándole la bienvenida a Mr. Marshall. ¡O cual calde hueso que soy, os debo una explicación! Precisamente a partir de los años 50, los americanos apuntaron a nuestro país, dándole a España proyección mundial y haciendo que se disparasen los rodajes de cientos de películas históricas del oeste y fantásticas. A la vez que nuestro cine se hacía internacional gracias al talento de Sara Montiel, la belleza de Carmen Sevilla y el arte de Lola Flores, una nueva generación crecía cantando con Marisol. Son también tiempos de comedia made in Spain. Y Alfredo Landa, Tony LeBlanc, Lina Morgan, José Luis López Vázquez o Galacita Morales, nos llevaban en los 60 de viaje por los cines españoles llorando de la risa. Tampoco olvidemos a Concha Velasco, que nos presentaba la minifalda bailando La Chica Yeye. Y es que, de mano de Andrés Pajares y Fernando Esteso, asomaban el destape y los 70. Por aquel entonces, Carlos Saura criaba cuervos, Luis Buñuel rodaba sus oscuros objetos de deseo y Chicho Ibañez Serrador nos seguía contando sus historias para no dormir. Otro trío, Pep y Lucy Bomb y otras chicas del montón, daban la bienvenida a nuevos directores y a una nueva década. En los 80, el país estallaba en un sonoro crack filmado por José Luis García, quien ganaría el Oscar en 1982 por Volver a Empezar. Llegaba la movida madrileña en la transición y España abrazaba la modernidad con películas como El Sur, de Víctor Erice. Caminábamos con Fernán Gómez un viaje a ninguna parte, aunque siempre amanecía, que no es poco. Comenzaba una nueva década y una nueva Belle Epoque, que por cierto, fue una película de Fernando Trueva que ganaría otro Oscar. Mucho antes de convertirse en el tosco torrente, en los años 90 un joven Santiago Segura se ponía a las órdenes de Álex de la Iglesia y al mismo tiempo Alejandro Amenábar vaciaba la gran vía para abrirnos los ojos. Aún no nos habíamos recuperado de los sustos de tesis y acción mutante y estos directores volvían a ponernos los pelos de punta. Y no olvidemos la trayectoria de Javier Féser, que también empezaba a hacer películas por aquellos años. Con un grito de Penélope Cruz entrábamos en el siglo XXI, cuando Antonio Banderas le dio a Almodóvar el Oscar por Todo sobre mi madre en la meca del cine, Hollywood. Son tiempos de nuevas tecnologías, el cine digital, la telefonía móvil, las redes sociales y, cómo no, las icónicas gafas de Isabel Coixet. Este amigo nuestro, el cine español, nos ha acompañado estos últimos años por las salas del país mostrándonos cómo nos renovamos sin perder la esencia. Y si no que se lo pregunten a los espectadores que hicimos estallar la taquilla con Calle 54, Lucía y el sexo, Los otros, Los lunes al sol, Te doy mis ojos, El orfanato, Celda 211, La isla mínima, Ocho apellidos vascos, Magical Gal, Un monstruo viene a verme, El reino, Campeones, Dolor y gloria, Padre no hay más que uno, dos, con gran éxito de taquilla en plena pandemia, o lo imposible. Aunque, como hemos visto, nada es imposible. Aunque la realidad supere a la ficción, todos juntos somos capaces de mirar hacia adelante y superar la realidad.